Desde el año 2013, la Confederación Hidrográfica del Duero está trabajando a lo largo de la cuenca del río Tormes y sus afluentes en el restablecimiento de la conectividad fluvial para la mejora de la capacidad migratoria de nuestras especies piscícolas autóctonas. A raíz de la detección en los últimos años del declive de las poblaciones disciplínidos, debido al impacto producido por las infraestructuras transversales existentes en este tramo de río, la Confederación Hidrográfica del Duero abordó el estudio exhaustivo de todos los obstáculos transversales existentes, clasificándolos en función de su grado de franqueabilidad e iniciando una serie de acciones encaminadas a la eliminación o permeabilización en cada caso de estas barreras. Como resultado de este estudio, se identificaron los principales obstáculos al movimiento de especies piscícolas. En el tramo bajo, se encuentran las barreras creadas por el Salto de San Fernando y la Estación de Aforos del Sai, que tienen una especial incidencia sobre las migraciones de las especies boga y barbo. En el tramo alto, la minicentral de barbellido en la Garganta de Barbellido, la presa de Erguijuela, constituyen obstáculos insalvables para los salmónidos. Además, existen un número significativo de otros obstáculos que fraccionan en mayor o menor medida el cauce, limitando los movimientos reproductivos y el intercambio genético entre diferentes poblaciones. Las soluciones implementadas fueron diferentes en cada caso, desde la construcción de escalas o rampas para peces y la creación de pasos laterales, hasta la demolición de azudes en desuso. Este programa ha contado con la colaboración indispensable de ayuntamientos, particulares y concesionarios de minicentrales hidroeléctricas de la zona, lo cual ha permitido llegar a acuerdos de cara a la realización de obras de mejora de la conectividad fluvial, a cargo de los programas de cauces de la Confederación Hidrográfica del Duero, destacando en este sentido las obras de permeabilización del azud del área recreativa de la carrera y de los azudes de los saltos hidroeléctricos de la higuerilla y el tejado. Además, y con objeto de profundizar en el conocimiento de los movimientos migratorios de las especies de peces autóctonos y poder evaluar con mayor precisión la efectividad de las actuaciones realizadas, la Confederación Hidrográfica del Duero ha comenzado un novedoso estudio mediante el marcaje individualizado de peces, que ha contado con la colaboración de expertos internacionales y la experiencia del Grupo de Ecohidráulica aplicada de la Universidad de Valladolid, en el seguimiento realizado de la escala de peces del Salto de San Fernando. La técnica, denominada PIT-TAG, consiste en la captura de ejemplares, su identificación mediante una marca electrónica individual y su posterior liberación en el río. Al mismo tiempo, dispositivos de detección de paso colocados en los obstáculos a monitorizar recogerán los datos del paso de los ejemplares marcados, lo que permite obtener información muy detallada tanto sobre la eficacia de los pasos instalados como sobre la propia biología de estas especies. Además, algunos pocos ejemplares portarán una marca adicional, que emitirá una señal de radio, que permitirá un seguimiento continuado del movimiento de estos peces. Con todas las medidas ya adoptadas, que han permitido una mejora sustancial en la capacidad migratoria de nuestras especies piscícolas, junto con aquellas previstas para los próximos años, se espera poder garantizar el libre movimiento de los peces a lo largo de todo el curso alto del río Tormes y Afluentes. Además, los estudios de largo recorrido que se han iniciado aportarán información precisa sobre los problemas y necesidades vitales de la fauna piscícola, necesarios para una correcta gestión de los recursos en la cuenca del Tormes. Gracias. 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 Gracias.